hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la resolución de ecuaciones cuadráticas te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama ecuaciones cuadrática metete y hay cientos de ejemplos y éste va a formar parte de esa colección de los cientos de ejemplos te cuento que una ecuación cuadrática tiene este formato mira un número por x cuadrado más un número por x más un número sin x o sea un término independiente igualado a cero se puede faltar este que puede faltar esto sea puede ser así la ecuación cuadrática lo que no puede faltar es este sino la cuadrática bueno bajo estas condiciones este igualado a cero x lo podéis calcular como menos b menos este valor más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 por ahí por c todo dividido 2 por a bueno a no entrar en pánico que esto se hace cuenta nada más no no se crean que nada del otro mundo tomemos la primera ecuación empezamos a resolver claro está muy sencillo porque fíjate que tenés solamente x cuadrado bueno a ver cómo lo podemos encarar que ya te digo que no tiene solución pero bueno ahora te cuento porque no tiene solución 12 x cuadrados igual a 3 x cuadrado más 36 bueno si vos agrupar las x cuadrados en un mismo miembro te queda 2 x cuadrado restado 3 x cuadrado igual a 36 claro pero 2 menos 3 me da menos una x cuadrada no igual a 36 bueno menos 1 lo paso dividiendo y me queda que x cuadrado es menos 36 porque 36 dividido 1 bueno a ver acá voy a hacer una apertura para los que solamente ven números reales si no hay ningún número real que al cuadrado de menos 36 si no hay ninguno bueno para los que no ven números reales para los que ven también bien números complejos bueno para que los que ven números complejos ya saben que la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1 o sea que la raíz cuadrada 36 es 6 y acá tenemos dos soluciones posibles en el campo de los números complejos tenemos 6 y que al cuadrado da menos 36 porque 6 al cuadrado 36 y al cuadrado menos 1 y la otra solución menos 6 y porque menos 6 al cuadrado también da 36 y cuadrado da menos 1 así que hice un paréntesis entre los que solamente ven números reales que no tiene solución y los que ven números reales y complejos que ahí tenemos la solución bueno sigamos vamos con la próxima ecuación cuadrática esta está bonita a vale 1 mira el número que multiplicar el cuadrado de el número que multiplica la x vale 1 y se vale menos 6 entonces x va a ser menos el valor b o sea menos 1 más menos la raíz cuadrada del valor debe 1 elevado al cuadrado que te va a dar 1 y después viene menos 4 por el valor de a que es 1 y por el valor de c que es menos 6 por eso lo pongo entre paréntesis todo dividido dos por a dos por uno que da 2 bueno que nos queda acá menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos por menos es más y 4 por 6 hasta hace un rato era 24 no sé si lo agarró la inflación pero bueno 6 por 4 esto hace un rato era 24 24 más 1 25 o sea que nos queda menos 1 más menos 5 dividido 2 y de acá salen las dos soluciones la primera y la segunda bueno vamos a la primera solución menos 1 más 5 5 menos 1 4 y dividido 2 2 hay tener la primera solución usemos el menos ahora menos 1 menos 5 menos 6 dividido 2 menos 3 y ahí tenemos la segunda solución y ahí se nos acaba de ir otro el segundo ejemplo bueno vamos por otro el último vamos por el último ejemplo corremos esto hagamos el chastre como me gusta hacer a mí y viste que esta fórmula la usa solamente cuando la ecuación cuadrática es serio entonces claro este 3 hay que pasarlo restando nos va a quedar x cuadrado menos 2x pasa restando el 3 igual a 0 mira a vale 1 b vale menos 2 c vale menos 3 o sea que x va a ser menos b menos b o sea menos menos 2 claro menos con menos es más y me queda 2 más menos raíz cuadrada al valor de b al que vale al cuadrado menos 12 al cuadrado siempre positivo por supuesto todo número raro del cuadrado positivo menos 2 al cuadrado 4 y después tengo que hacer menos 4 por a que vale 1 y por c que vale menos 3 todo dividido 2 por a 2 por 1 2 bueno esto da 2 más menos raíz cuadrada de 4 y acá tenés una sencilla multiplicación menos por menos más 4 por 3 12 todo dividido 2 no bueno 4 sumado con 12 es 16 o sea que nos queda 2 más menos la raíz cuadrada de 16 dividido 2 y para rematarlo nos queda para terminarlo mejor dicho no la raíz cuadrada de 16 que es 4 y esto va dividido por 2 y ahí tenés las dos soluciones bien tranca ahí está hacemos 2 más 4 6 dividido 2 3 y la otra 2 menos 4 menos 2 que dividido 2 da menos 1 y ahí tenemos todo terminado gente linda espero haber sido claro dudas preguntas consultas al whatsapp y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chau 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 chau